Música Tú no has visto nada Música Hasta que por fin llegas Mira, en realidad vine a decirte Que acudes la forma en la que te vistes aquí en esta casa Y la forma en que te comportas No quiero que me pongas en una situación con mi familia En una situación Yo considero que esa es la ropa adecuada Para yo trabajar O acaso no te gusta Si yo estuviera soltero La historia fuera otra Pero yo tengo una familia que cuidar Y espero que esta sea la última vez que hablamos de ese tema Realmente tu familia no me importa ¿Me importas tú? Pues a mí se me importa Fin de la conversación Eso veremos Búscame el teléfono que se me quedó en la guagua Está bien jefa Elvin ¿Qué pasó? Para eso usted hizo que yo diera mi palabra Para traerlo a trabajar aquí Bueno, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo sé que yo de chofer no voy a pasar Pero si ella quiere Sí, pero tenemos que respetar Eso es lo que yo creo Entonces, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Tirando mi palabra por el suelo Yo te recomendé Eso no es nada Eso no es nada Te recomendé muy bien ¿Entiendes? Bueno, me recomendaste también Que hasta la jefa quiere Sí, pero tenemos que respetar Por favor Yo vine aquí a hacer mi trabajo Escúchame Escúchame ¿Tú te imaginas que hubiese sido otra persona Que hubiese llegado ahí? Bueno, pero cuéntes tú Y tú me vas a cubrir Tú no vas a decir nada Bueno, ¿tú sabes por qué te voy a cubrir? Porque tú y yo somos amigos Y somos amigos de mucho tiempo No te preocupes Pero ganas no me dan ahora mismo De decirle al patrono Lo que está pasando Tú sabes que tienes que Quedarte callado Y aparte de eso, ¿tú sabes? El sueldo mío seguro Me llega El doble con el extra Que estoy haciendo No te enfoca en eso Enfócate en el tiempo Que yo tengo trabajando aquí Que a ninguno de ellos Yo le ha faltado Bueno, yo no sé qué decirte Yo lo que voy a seguir Las instrucciones de mi jefa Y si ella quiere Que yo comparta con ella Pues Entonces dime La parte mía donde queda Que tú quieres que yo renuncie Entonces ahora No, no, no Yo no estoy pidiendo eso Yo te estoy pidiendo Es que te comporte, por favor Y si hubieses tú Que había estado en esa oportunidad Que se me presentó a mí ¿Tú lo has puesto? ¿Tú no lo habías rechazado? No, no lo había aceptado Bueno, pues Tú y yo somos diferentes Porque con respeto no se come Y yo sé que me van a pagar Doble por el trabajo extra Que estoy haciendo Bueno, te voy a decir algo Es mejor ganarte El poquito de sueldo Que tú te estás ganando Y no ganarte nada ¿Entiendes? Porque si te encuentran Recuerda que te van a despedir Sin ninguna prestación Pero tanto show por eso Porque estaba compartiendo Con la jefa Compartiendo, wow Bueno, un beso no es nada Un beso Eso no es nada ¿Quién sabe cuántas cosas Tú has hecho? Cuidado si es que tú quisieras Estar en el lugar Que yo estoy ahora No quiero estar en ningún lugar Ni me pongas en ningún lugar Ni en tu pensamiento, por favor Mira, Jason Cumple con tu trabajo Que yo voy a cumplir con el mío Y si en el mío está seducirla Para que me paguen extra Pues lo voy a hacer La que tiene que darse su valor Es ella, no yo Yo solamente te voy a decir Que me respete Y respete lo que yo hice por ti Que si no te recuerdo Tú estabas pasando muchísimo trabajo En tu casa Y yo vine y te ayudé Eso era antes Ahora no Ahora yo sé lo que quiero Y lo que lo voy a lograr Así que sigue con tu trabajo Que yo voy a seguir con el mío Está bien Nada Tranquilo Después voy a ser yo tu jefe Si las cosas siguen así No lo creo No lo creo Vete a trabajar Así que ve bajándote mucho De las nubes que tú estás Y respeta por lo menos Tu estadía aquí en esta casa Vete a trabajar Que voy a seguir pensando en mi jefa Justamente quiero hablar contigo Estamos hablando Mira Yo sé que te había dicho Que dejeras a una persona aquí Que hacía falta a alguien Que te ayudara con lo que hacer En la casa Yo sé que esto es una casa Bastante grande Pero esa muchacha Que tú trajiste aquí Esa muchacha No está adecuada Para estar aquí Pero y por qué ¿Qué pasa? La forma en que se viste Y la forma en que actúa Pero pasó algo con ella Algún inconveniente Te dijo algo La viste de alguna manera Simplemente te estoy diciendo Que la forma en que ella se viste Y la forma en que actúa No lo creo Adecuado para estar aquí Me siento incómodo Con su presencia aquí ¿Cómo tú quieres que ella esté? Con una camisa Con este calor Con una falda Hasta los tobillos No, no tiene que ser una camisa Pero fíjate tú Todo el mundo no es como yo Sí, pero tú no te viste Como se viste ella Y tú ibas aquí en esta casa ¿Cuál es la señora de aquí? Ella se está sintiendo cómoda Trata de estar bien Porque como tú le has dicho Una casa bastante grande Y ese muchachalo Mira como yo estoy Entré ahora mismo Mira Ok Pero ella se siente cómoda Pero yo no Yo no me siento cómoda De la forma que ella se viste Mira Y además como anda aquí en la casa Imagínate que yo traiga un amigo Una visita ¿Cómo se va a sentir esa persona? ¿Qué va a pensar de mí? Que no piense nada Porque es en nuestra casa Aquí mandamos nosotros Cuando tú Ella está aquí limpiando Tú acá se te va para la otra oficina Te va para la habitación Yo lo que espero es Que ella Oh déjame Oye, oye Víctor ¿O tú la estás mirando a ella De otra manera? No, no Yo no la estoy mirando Yo no la estoy mirando Si tú querías que buscara una persona Para tú Estarla mirando Eres tú Que me tienes que respetar Yo no la estoy mirando No pueden venir miles de personas Y el respeto me lo tienes que dar tú No la empleada No el vecino No la vecina Sino usted Pero fíjate Yo no me tengo que fijar en nada Simplemente te digo No te dejes llevar por lo que tú ves Si está bien vestida O no bien vestida Fíjate en que ella haga su trabajo Y que lo haga bien ¿Tú crees que es apropiado? Que esa muchacha esté aquí Prácticamente Trabajando en la casa Conmigo aquí Ella puede estar como ella quiera Tú simplemente no la tienes que mirar Y listo Bueno Yo solo espero que esto No nos lleve a nosotros A una situación Que luego Ah, pues ya tú estás pensando A futuro Qué extraño Que mi esposo ya está pensando En cosas con ella A futuro Por una simple ropa A futuro no Yo simplemente te estoy diciendo Que son actitudes Que pueden traer situaciones lamentables Oh, mira que bien Ya yo sé cuáles son tus pensamientos Está funcionando todo Adelante Me voy a sentar Pero ya ni hay que mandarte Claro Pero mira quítate eso por favor Tú hasta calor me da No, déjeme conseguir con adelantar Porque si él llega Tengo que seguir aparentando Mira Excelente Muy bien lo hiciste De una vez me comenzó a decir Que esa ropa está muy provocativa Que tenía que buscar otra chica Y yo que no ¿Tú sabes? Yo le dije que yo soy la mejor En lo que hago Y que puede confiar en mí Absolutamente Mira De mañana para adelante Ponte más sexy por favor Que esa ropa Que enseñes más Que enseñes más Claro que sí Para que se ponga más incómodo Y te pueda decir cualquier cosa Porque así lo que te va a ver Y te va a llamar la atención Y eso Mira usted puede estar tranquila Yo le aseguro que en cualquier momento Él va a caer Es cuestión de tiempo solamente Y no han tenido un diálogo o algo No Él Como que quiso Hacerse el serio Delante de mí Pero yo sé que muy en el fondo Él quiere Mira Cuando tú le lleves el café Te sientas Le comienzas a hablar de tu vida Cosas así Que él no se Usted no me tiene que dar más instrucciones Porque yo soy experta Y no ha Hablado con él todavía ¿Qué esperas? Estoy esperando el momento Adecuado Preciso Y conciso Para llegar ahí Al punto Donde usted quiere que yo llegue Es que el momento yo lo tengo encima Ya yo necesito que sea todo rápido Ah ¿Usted quiere que yo lo involucre así tan rápido? Que yo el sexy Déjeme espacio Para yo por lo menos conquistarlo Seducirlo No Que lo vuelan encima Es que aquí no se trata de amor Mientras más rápido Mejor No pierdas tiempo Que saludándolo No Sexy Encima de él Todo lo que tú quieras Pero rápido ¿Y qué es lo que usted pretende con todo esto? Después te cuento más al paso No Pero cuéntame ahora que estamos aquí No Él está en la casa Tú sabes que las paredes tienen oídos Y lo que yo menos quiero Que se dé cuenta de nada Así que por favor Lo que te digo Tranquila Me voy a poner un vestidito Ya usted sabe Como usted quiere Así mismo Entonces me retiro O seguimos conversando No yo creo que tú te retires Para que te ponga a hacer cualquier cosa Para que él te vea trabajando Ah otra cosita Eso de hacer que hacer desde la casa No se me da muy bien Y el dinero que yo te voy a pagar Si se te da muy bien Pero usted me contrató para una cosa No para hacer oficio Para todo Bueno Salud ¿Y usted? ¿Y el señor se encuentra ahí? No Él no está ahí adentro Ahí solamente está la señora Ok ¿Y tú tenías todo ese rato ahí parado? ¿O qué? Porque te veo como un poquito sospechoso No, acabo de subir ¿O tengo que estar sospechoso por algo? No Se supone que Tú tenías que tocar la puerta Y estabas ahí parado como si nada No sé si Tengo que estar tocando No sé Tampoco lo que se está hablando ahí adentro Además ¿Por qué tengo yo que estar sospechoso? ¿Usted estaba hablando algo que no debí? ¿O algo que yo tenía que escuchar? Tú dímelo Porque al parecer a ti te gusta escuchar detrás de las puertas Y al parecer a muchas personas que les gusta tomar mucha confianza en una casa Bueno, la confianza que me dan La confianza que me dan Que a ti no te han dado Que tienes más tiempo que yo Aquí Yo simplemente tengo unos días Exactamente Y ya tengo toda la confianza de mis jefes No creo no Porque esa no fue La mirada que mi jefe Bueno Claro Tenía que ser Mira Yo creo que Usted y yo no tenemos que estar conversando Porque yo creo que En esta casa Hay muchas cosas que se están saliendo de control Ajá Más con usted y muchas personas más A ver, a ver, a ver ¿Qué tú estás insinuando? No, no, no ¿Tengo que decir algo? Claro Tú me estás dando a entender muchas cosas Pero, ¿cómo dijiste? Mira, está haciendo muchísima calor Yo simplemente ando buscando al jefe Pues, búscalo por allá abajo A veces no es muy bueno la mucha confianza Eso te digo yo a ti Metiche Señor Mira, lo andaba buscando Sí, dígame Aquí está su camisa Oh, gracias, gracias Disculpe que tardé un poquito Lo que pasé es que estaba organizando algo Yo quisiera que usted me dé la confianza De decirle algo Claro, claro Dígame, usted trabaja para mí ¿Usted cree que Esa llegada de esa persona Que está trabajando aquí Como así Tan inesperada No se puede No se puede valer de algo O sea, tratar de alguien Yo deduciendo Usted sabe que uno siempre anda Caminando aquí en la casa Y escuchando cosas Y realmente en esta casa No está pasando Nada bien ¿Tú te refieres a la joven Que está trabajando aquí? Sí La de ahorita ¿Pero qué tú entiendes Qué está pasando? La confianza Creo que la confianza Es lo primero ¿Confianza? Sí, la acabo de ver En su habitación Parece que estaba Conversando con la señora ¿En mi habitación? ¿Y qué hacía ella ahí? ¿Y quién ya estaba? Bueno, mire Solamente quiero que hables con su esposa Y su esposa que le cuente todo Yo... Pero dime ¿Puedes tener confianza conmigo? ¿Puedes decirme? No, señor Yo creo que mi trabajo Vale más Que yo estar diciendo cosas Que quizá no son Sí, porque yo tengo que saber Todo lo que pasa en esta casa Sí ¿Quién manda aquí soy yo? Sí, pero sería bueno Que sea otra persona Que se lo cuente Me retiro, señor Bueno, pues retire entonces Vámonos Está bien, señor Pero antes de irme Necesito hablar con usted Oh, sí, dígame Mire, está pasando algo En esta casa Que yo me estoy sintiendo Un poquito incómodo Aparte yo vine aquí Por una recomendación Cuéntame qué está pasando Y no quiero fallarme Lo que pasa es que No sé cómo decirle Su esposa Ay, mi amor Ya estoy lista, vamos No, no Vamos a esperar a alguien Que va con nosotros Ay, no, a mí no me gusta Que tú invites gente Cuando vamos a salir con nosotros Sí, sí Tranquila, tranquila Señor Ya estamos listos Nos vamos Qué bueno Ah, ¿que le vas a dejar algo a cargo? No, no, no Ah, pues retirente, por favor No, tranquila Que no se retiren Pero, ¿por qué? Yo los mandé a buscar a ellos ¿Sabes para qué? Para exhibir los planes Que tenías tú aquí ¿Cuáles planes? ¿Acaso tú pensabas Que usándola a ella Para hacerme caer en tu juego Para quedarte con todo esto Tú pensabas que yo era tan Tan fácil de engañar Mi amor, pero ¿quién te inventó eso? Eso no me pone asunto La gente comenta mucho Porque no ves felices Que nos amamos Felices, que nos amamos Si tú me amaras ¿No hubieras andado con mi chofer? ¿Con tu chofer? Jamás Señora, yo le contesto Sí, no, mi amor Silencio 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 Ya yo lo sé todo ¿Qué? Tú no sabes nada, mi amor Porque aquí no está pasando Tus planes eran quedarte con todo esto Sin embargo Ahora te vas a quedar sin nada Mi amor, pero que no le pongas un asunto A los comentarios La gente no quiere que estemos felices Ningún comentario, señora Yo le conté que a usted Silencio Silencio Mi amor, mira Retírate, por favor No, pero que te... Retírate Yo no hice nada, mi amor Yo te amo a ti ¿Cómo yo me voy a ir? Concluimos la conversación aquí Ya, retírate, por favor Pero si yo no tengo para dónde ir Señorita, antes que nada ¿Dónde está mi pago? ¿Qué pago? Si tú todavía... No, mi amor, mira Señor, recuerde que... Cállate, que estoy hablando Con mi esposo Silencio Silencio Retírate Y vete a la casa de ella Mi amor, yo... A la mía no Mi amor, yo no tengo dónde irme Mira, perdóname Eso no es problema mío Yo voy a cambiar Eso no es problema Pero yo voy a cambiar No, no te voy a... No te voy a dar oportunidad de cambiar Tú puedes cambiar Pero fuera de aquí De esta casa Retírate, por favor Señorita, mi pago, por favor Se pueden retirar los tres, por favor Pero yo le conté de todo Para que usted me dejara trabajando aquí, señor No, no, retírense Voy a aprovechar que Ricardo salió anoche Para decirle que se vio con una mujer Y así poderme separar de él ¡Ricardo! ¡Ricardo! Entonces, tú no te acuerdo de nada No me acuerdo de nada Vamos a seguir con eso Si ya esta mañana estábamos a hablar Pues explícame ese perfume de mujer Que tiene tu camisa ¿Eh? Entonces, tú me dijiste a mí Que saliste a beber Y de casualidad llega ese olor aquí Sí, pero que eso... Sí, pero nada Explícame con qué mujer tú estabas anoche ¿Que llegaste de mal ocupada? ¿Qué sé yo? Yo no me acuerdo de nada ¿Qué me acuerdo yo? Y cualquiera persona... ¿Te vas a acordar? Pero cualquiera persona se te puede pegar Y saludarte Y pegarte un perfume Porque eso implica nada Con un simple saludo Mira, te quedó un olor Que perfectamente Está entera tu camisa ¿Y qué tú quieres enseñar con eso? Que me expliques Porque si no, aquí mismo se acaba todo ¿Qué te voy a explicar? Si te estoy diciendo Desde que llegué a la casa Que no me acuerdo de nada Y tú me estás justificando a mí De que mi camisa tiene un perfume ¿Qué importa? Claro, te vas a acordar porque sabes que no tiene justificación lo que tú me hiciste Porque quieres salir solo para estar de tu cuenta Hace lo que tú quieras Para yo usarlo también Así yo puedo saludar a tus amigos Y que se les quede ese olor A ver si es verdad Marvely, nada Tienes hasta el día de hoy Para que me explique todo lo que pasó O si no te largas de mi casa Está bien ¿Está bien? ¿Qué será lo que te dice? ¿Qué te pasa? La salida de anoche Que trajo una consecuencia en esta casa ¿Usted no escucha mal ver? El problema es Que yo estoy cansada de decirte a ti Que cuando el hombre sale Igual que la mujer Tiene que tener mucha cuenta Para llegar a la casa ¿Oíste? Chequear la ropa Y averiguar todo Para llegar a la casa Donde la pareja Y a ustedes se les olvida Porque es tanto lo que toman Y de todo Que se les olvida eso Pero está bien Está bien Yo no quiero tampoco Que usted venga a justificarme Ni a estarme regañando Porque ya La mañana entera la tengo con Marvely Ya está bien ¿Entiendes? Si usted sabe que nosotros salimos A compartir el trabajo Usted sabe que yo no Yo no acostumbro a salir Ni que todos los fines de semana Como acostumbra salir Cualquier tipo de gente ¿Entiendes? Anoche Bueno pues Si salimos A compartir el trabajo Lo que yo tengo en conciencia Ahora mismo Que yo no hice nada malo ¿Entiendes? Y yo estoy seguro Mire que no hice nada malo Pero entonces ¿Por qué? Ella te estaba reclamando De esa manera Bueno ¿Por qué? Ahora mismo Hasta yo estoy confundido Las camisas Que yo cargaba Pues esta noche Tiene un olor A perfume de mujer Inmenso Velo ahí ¿Cualquiera? Hasta yo Que tengo un esposo Y me llegue así Porque siempre la mujer De la casa Siempre conoce El aroma De su esposo Sí Pero escúcheme Podría ser cualquier persona De trabajo Que haya saludado Me haya saludado Ah pues tú estaba Pues tú estaba Muy bueno Que tú nos doyte cuenta Quien te echó el perfume Y quien te abrazó Y quien no Había muchas personas Mami Todo el mundo estaba saludando Entonces el que llegaba La saludaba a uno La saludaba de mano Le daba un abrazo Usted sabe que mayormente Las mujeres siempre saludan De besos y abrazos mami ¿Eh? Bueno Eso no es justificación Para eso Yo voy a darle en mente A ver lo que pasó Pero yo estoy seguro De que no Yo respeto muchísimo A Marbelli también Desde hace varios días De más Y ha estado como incómoda Conmigo Como que esta relación Le importa nada Bueno cuando viene a ver Es tú que la tiene así Porque ese es el problema Claro Pero usted tiene que apoyarme A mí Usted es mi madre No es que yo Es que no me importa Es que no me importa Que tú seas mi hijo El problema es que yo No voy con lo que está mal Mami pero es que No Mira le estoy diciendo Que no pasó nada malo Ajá Y yo voy a contactarme Con mis amigos Voy a llamar a uno No sé Yo voy a ver Entonces Lo que pasa es que Yo tenía mucho tiempo Que no salía Y me pasé Sí De verdad me pasé Claro Entonces Si tú ni sabes Dónde estaba De tanto que tomaste Que tú sabes Lo que pasó Ya 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 mami Si yo no se me Ni siquiera me siento Entonces Tú lo que tienes que hacer Hablar con ella Y decirle Lo que pasó Y lo que podía pasar Como mami Si ahora lo que ella Te incómoda Ya está Ahora está ella Super más incómoda Bueno Ve a ver Cómo tú resuelves Tu cosa Porque a ti Nadie te mandó Cuando el hombre sale Tiene que tener cuenta Si tiene su pareja Oíste Eso es lo único Que yo te puedo decir Está bien Lorena Dime Ya comencé el plan ¿Qué plan? Aproveché que él salió anoche ¿Te acuerdas el perfume Que tú me regalaste? Se le echó en una camita Y le insinúa Que él estaba Con otra persona Ahora necesito yo Tu ayuda ¿Y cómo para qué Yo soy buena? ¿Cómo para qué? Para decirle a él Que tú eres la chica De anoche Insinúale que Ustedes tuvieron algo Que se vieron No sé cómo Tú lo vayas a hacer Bueno Pero quiero que me colabores Tú sabes que ya Yo no quiero estar con él Y esa es la única solución Pero déjalo mami Sin motivo Ay no Tú y yo no podemos Estar juntos Bye Tengo que haber una razón Está bien Está bien Yo te voy a ayudar Entonces lo que yo voy a hacer Es que voy a decirle Que yo era la chica Con la que él estaba anoche Mira una mujer segura Que él te vea Que tú no estás hablando mentiras Es lo primero Esa prepotencia Como tú me hablas a mí De cuándo ves Así mismo Tú la quiero que la tengas con él Vamos a ver si él me cree Yo voy a tratar De hacer todo lo posible Porque me cree Tú sabes que Pablo Me dio hasta hoy Para que resuelva mi vida Y así mismo yo le di a él Hasta hoy Para que me explique a mí Con qué mujer fue Que él se vio anoche Y qué fue todo lo que él hizo anoche Que se le olvidó Ok Entonces ese es tu plan Tú tienes otro en mente Que vaya a funcionar Más que este No yo te voy a ayudar con esto Porque imagínate Tú me estás diciendo a mí Ya esto prácticamente Es una orden Entonces Recapitulemos Ajá Le digo Que yo soy la chica Que él conocí anoche En la fiesta Que por eso llegó Ajá Que la pasaron muy bien Pero dime dónde él estaba Para yo más o menos Saber porque yo no sé Dónde estábamos anoche En la fiesta De la empresa de él Ok Bien Tú le dices Que tú eres compañera De uno de sus amigos No le tienes que mencionar el nombre Porque no tiene que saber tanto Yo no trabajo en la empresa Entonces le digo que soy invitada Ajá O amiga O prima Amiga De no sé Como tú lo quieras poner Bien Está bien Entonces le dice ¿Te gustó el olor Que dejes en tu camisa? Lo que hicimos anoche Ajá El olor que dejes en tu camisa Yo te la iba a lavar Pero no quería incomodarte Más que tú andabas muy deprisa Y cuando me pregunté Cómo salió de la casa Le digo que yo lo llevé No Tú le dices Que él estaba tan mal Que salió Y tú no pudiste detenerme Ok Entonces Como él no se acuerda de nada No vas a ver Si es verdad o es mentira Simplemente Lo que él te pregunta Háblale con seguridad Que eso es lo importante Aquí Si él te va con seguridad No te preocupes Que tú sabes Que a mí se me da bien Mira Y yo creo que sea ahora mismo Que tú vayas a la casa Lo llames Porque ahora él está nervioso Ahora Claro que sí Y no hay nadie en tu casa Está su madre ahí Pero su madre Sabe como yo soy Y me apoya Tú te aseguras Que su madre Ella es mujer Me va a dar la razón a mí Cuando ella vea Que tú vayas allá Va a decir Él estaba con otra persona Y si ella ve Que tú lo vas a buscar Va a decir Ella tiene razón Él estaba con otra persona Y mira Hasta aquí vino a buscarlo Pues está bien Yo voy a ir No te preocupes Date Me encuentras de una Ve todo lo que pasó Tienes media hora Yo te informo Todo 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 Es que no es posible Néstor Tú tenías que verme Con alguien Porque es que tengo Mira Tengo O sea La camisa que yo tenía anoche Vine con un perfume De mujer Increíble Y tú me vas a decir Que yo no estaba Con nadie en la fiesta Entonces ¿Para dónde yo salí? Dime Por eso estoy preguntando Porque no me acuerdo Sí, exacto Cuñado Bueno, abogado Cuñado Malísimo Sí, tú sabes que Yo tenía mucho Que no salía Y entonces La fiesta Tú sabes Mi jefe compró De todo Y bebí muchísimo Pero mejor Por fin Que tú no tuviste Que gastarle lo tuyo Siempre diciendo A mi hermana Vamos a salir Ella nunca quiere Y por fin Cuando te dio la oportunidad Tú vienes y me dices A mí que esto fue mal El problema no es ese El problema es que Llegué tardísimo De la noche Y no sé Ni siquiera Quién me trajo Sí, entonces La camisa Que yo tenía Ah, no, espérate Espérate, espérate Tú tomaste tanto Que pediste la conciencia Sí, sí Cuñado Pero así no se debe tomar Yo lo sé Eso me trajo Una gran consecuencia Llegué aquí Con un color A perfume de mujer ¿Cómo? Ya tú sabes Ya tengo con su hermana Un problema No, espérate Pero ¿y cómo es posible Que por fin Mi hermana te dice Que puede salir Aparte de que Tomas demasiado También te metes Con una mujer Cuñada Usted me ve que En el tiempo Que usted tiene Conociéndome ¿Usted cree que yo Sería capaz De hacer eso? No, no, no Yo creo en usted Pero por lo que Tú me estás diciendo A mí Esto ya se está Tornando diferente ¿Estuviste o no Con alguien más? Que yo sepa no ¿Y mi hermana Se dio cuenta? De todo No, ella me enseñó La camisa Pero es que Había mucha gente En la fiesta Estaba entrando Llegando gente Por lo que me recuerdo Estábamos saludando Miles de gente Podía venir una persona Y abrazarme Y quedarse Ese aroma Conmigo Ya yo sé Mi hermana No te creyó No, no me creyó Nada Estamos Debatiendo eso ¿Dónde está ella? No sé Su hermana también Ha estado súper extraña Conmigo Estos últimos días ¿Dónde está ella? Salió por ahí No sé Le espero Yo te quiero ayudar Yo te quiero ayudar Pero también Entiéndeme Tengo que ponerme En su lugar No, es que Usted no sabe nada Al igual que yo Ah no, yo me voy Y espero verla hoy Porque yo Yo creo en ti ¿Ok? Pero también Entiende La situación Está difícil Marbella Dígame Señora Laura Yo sé que tú Estás Un poco incómoda Pero yo quiero Decirte algo Dígame Cuando una persona Va a una fiesta O está en una reunión Que hay muchas personas Y más Si son conocidos Siempre sucede Algo parecido O igual A lo que pasó Con Ricardo Gran justificación No No es justificación Si no Yo te estoy diciendo Porque yo veo Que Ricardo Te ama demasiado A ti Ricardo Te tiene un amor Inmenso Y no es verdad Que él va A traicionar Ese amor Ricardo te respeta Se nota ese amor Y ese respeto Que me tiene Que sale un día solo Y al primer instante Me falla ¿Eh? Porque si hay muchas personas Con varios olores Viene un solo olor En específico ¿Eh? Y no un poco Señora Laura Sino mucho Sí ¿Cómo usted cree Que yo me puedo estar Tranquila Que le crea Que él me respeta? Es que no Es que tú no puedes Pensar así No lo justifique Porque si Todas esas personas Son amigas de él O amigos de él En el rebú Como dicen ahí Barlando Pueden tocarse Pueden tocarse Los brazos La espalda Los pechos Sin malicia Oye Entonces Cualquier perfume Yo no me lo voy a creer ¿Usted sabe por qué? Porque yo varias veces He salido Sin él Y usted ha visto Que hemos tenido Un inconveniente Porque yo llegué Con un olor O por algo No verdad Porque yo lo respeto Si salgo Con precaución Si yo sé Que hay muchas personas Que tienen olores No me le pego mucho Déjame decirte algo Yo he estado en reuniones Que hay muchas personas Conocidas Y que yo le tengo Un gran aprecio Nos saludamos De abrazo Entonces Cualquier perfume Que ella tenga O yo Y hombre también Se le transfiera Las ropas Claro Claro que sí Porque los perfumes Bueno Se pegan en las ropas Y no digas tú Que no Es excelente Porque yo Yo le voy a preguntar Cuando él me diga Quién es esa muchacha Para que me los recomiende Para yo comprar uno igual Para tú Que yo salude Se le quede mi perfume Recuerde siempre Tú dices Que tú has ido Que tú has ido A sitios Cuando sale Y que no llega Con olor a perfume Porque no es lo mismo Donde Ricardo estaba No son tan buenos Wow Mire Gracias Yo sé que ella es su madre No, no, no Espérate Espérate Pero esa situación Yo no la voy a tolerar ¿Sabes por qué? Porque yo necesito Que una persona Que me respete Que yo tenga la confesa De dejarlo salir solo Y llegue Y estemos bien Entonces Si no me busco Una explicación Hasta hoy estoy yo aquí Pero él te explicó ¿Qué me explicó? Él te explicó Él te dijo Qué fue lo que pasó Ese cuento Yo no me lo creo Retire ese señora Dame el favor Que yo estoy muy tranquila Aquí Está bien Te voy a dejar Con lo tuyo Gracias Mi amor Le iba para tu casa Mira Yo espero que tú me digas Que ya tú resumiste todo Estoy en eso Te vas a presionar ahora ¿Qué yo te dije a ti? ¿Hasta qué día yo te dije? Hasta hoy Pero el día pasado Ya pasó el día Pero ya son casi Dame a ver ¿Qué horas son? Mira Pablo Ya yo hablé con él Y le dije Son las 12 Casi las 1 de la tarde Más tarde de la noche Ya yo voy a estar en tu casa Y vamos a estar juntos Bien Así que no te desesperes Claro que sí ¿Y tu esposo qué dice? Ya Yo le inventé A él que salió anoche Con una persona Y llegó con un olor No sé Pues ya Sácalo de la casa Y ya Dile que ya tú y él No pueden estar Ya Te cuesta tanto eso ¿Eh? No lo pongas tan fácil Oíste Tú lo pones tan fácil O sea no, sácalo Vete y normal No ¿Pero qué te cuesta Hablar con él Y decirle fulano Mira ya yo no quiero ¿Sabes qué me cuesta? Seguir contigo No siento nada Mi familia Que está de por medio En esto Familia, familia La familia tuya Voy a ser yo Tú no tienes que pensar En nadie más Ay Pablo Por Dios Pablo no Yo voy a ser tu familia Tu esposo y todo Tú no tienes que pensar En más nadie Yo te dije Dame Hoy ya yo voy a resolver todo Más te tardar en la noche Así que no te desesperes Eso espero Que no pase de hoy Pero es que lo que se está pasando Últimamente ¿Cuál es tu desespero ahora? Si antes a ti no te importaba Nadie Ahora de la noche a la mañana Me salta con todo esto Todo es hasta un día ¿Tú lo sabes? ¿Verdad? ¿O me equivoco? Sí, de eso yo estoy más que clara Pero por favor Yo en la noche Voy a estar en tu casa Con toda mi ropa Bueno Así que no te desesperes Pues ven Por favor termine Y calme esa actitud Tú ni me has saludado bien Ni nada a mí Nos vemos Hola Saludo ¿Te acuerdas de mí? No, no ¿Dónde nos hemos visto? Yo soy la chica Que estaba en la fiesta contigo ¿O no te acuerdas de mí? Espérate, espérate Mira, yo no me recuerdo de nada Y si tú sabes algo Por favor Refrescame la memoria Por favor Mira Tengo un inconveniente aquí Tú y yo estábamos en la fiesta De tu trabajo Salimos Yo te invité a mi casa Tú fuiste a mi apartamento Luego de ahí Tú te desapareciste Porque estabas tan mal Porque tomaste mucho Y no sé Pero la pasamos No, no, no Espérate Algo no me cuadra Si yo salí de tu casa Y estaba mal ¿Cómo pude O sea Salir de tu apartamento Así tan fácil? Bueno Tú decidiste irte Cuando yo vine a chequear Ya tú no estabas ahí ¿Quién te invitó a esa fiesta? ¿Eh? ¿Quién te invitó a esa fiesta? Bueno Como dicen por ahí Un amigo de tu amigo No, como que O sea Quisiera creerte Pero como que Lo que está pasando ahora mismo Como que no lo puedo procesar bien Porque en sí ¿Qué es lo que tú no puedes procesar? Porque Yo te puedo explicar todo Exacto Esto que tú me estás diciendo Como que Pero es que no hay nada que procesar Tú te fuiste conmigo De la fiesta Ok Y tú y yo pasamos un buen rato Ok Luego de ahí Tú decidiste irte Entonces Independientemente de todo lo que haya pasado entre nosotros Ajá Yo quiero decirte que yo soy una persona casada ¿Y? A mí no me interesa que tú seas casada A mí me interesas tú Pero a mí sí Y A ver ¿Cuál es el problema? Haya pasado o no haya pasado algo Entre tú y yo Me trajo un gran inconveniente ¿Cuál fue el inconveniente? Porque yo no fui a tu casa Bueno, mi esposa Mi esposa está incómoda Me dejaste un Si fuiste tú Dejaste un perfume en mi camisa Y eso me ha traído un problema Bueno, yo no tengo la culpa De que Tú te hayas pegado tanto de mí Mira, por favor Nada Yo vine por aquí porque simplemente quería invitarte de nuevo a un apartamento Y que saliéramos juntos ¿Qué te parece? No, yo no puedo Discúlpame De verdad, lo siento Diana Te llamé porque tengo Ahora mismo sí tengo un inconveniente Tú me tenías a mí preocupada, cuñado Pero hasta yo estoy preocupada Justamente mi hermana no está aquí Tú me llamas que venga ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa es que ayer Vino una chica Cuando yo estaba aquí en la casa Me dijo que Que vino como a invitarme a salir Porque en la fiesta La pasó bien conmigo Me llevó a su apartamento Dije que yo estaba Mal Y salí O sea, que parece que era del perfume Ella ¿Era mujer del perfume? Pienso que sí Pero ¿Y mi hermana la vio? No, no sé No, yo no Pero tú estás seguro que tú no la conoces a esa muchacha? Yo no la conozco No la conozco Ella me ha estado escribiendo desde ayer Desde que nos vimos Y no Yo le dije que no Incluso le dije Yo soy una persona casada Ella me dijo Sí, a mí me dijeron eso Pero a mí Que me interese eres tú Ah, pues ya sabe datos de ti Sí, mira Ella Ah, pero es muy linda Sí ¿Tú estás seguro que tú no tienes que ver con esa mujer? No, mira Mira, yo sé que no ¿Tú sabes por qué? Porque yo le hice unas cuantas preguntas Donde ella me estaba como divariando Y como El argumento que ella tiene Como que a mí no me llenó Ok, ok ¿Entiendes? Como que Como que no ¿Sentiste como duda? Sí, sí Le dije que Si yo estaba tan mal Como ella me dejó salir del apartamento solo ¿Qué te dijo? Me dijo que Cuando ella estaba No sé Salió a hacer algo Y cuando entré Cuando ella entró Y yo no estaba Entonces eso no tiene lógica Cierto ¿Entiendes? Cierto Entonces No sé ni siquiera A quién creerle Ni nada Ahora mismo Lo que quiero es que sepas Si tú la ves por ahí Pues le pregunte Sí Te voy a decir algo Yo me quedé muy pensativa Con lo que tú me dijiste Cuando yo vine aquí Y yo pensando bien las cosas Han visto momentos de sobra Pero tú quizás Estar con otras mujeres Y nunca lo hubieses hecho Entonces Ahora ¿Qué está pasando aquí? Mi hermana no se ha dejado ver de mí Te puedo decir Ella no ha querido verme a mí Tú me dices ahora Que una mujer Vino hasta donde ti Y tú me dices Que estás seguro Que tú no la Tú estás seguro Que tú no la conoces Que no la conozco Te había dicho a ti Yo no tengo por qué Escultarte nada Ni se te hizo conocida De algún lado No, no, no Ni siquiera el argumento Que tiene para mí Son válidos No, pues entonces ¿Tú quieres que yo te ayude? Nada Si tú la ves por ahí Me llamas o algo Porque yo no sé Ni siquiera la dirección Y si yo me acerco a ella No, no me acerco a ella Y me llamas Ok Por favor Ok, no Esto me extraña No te preocupes Que ya con esto Tú me confirmas Y con tú tenés la confianza De decirme esto a mí Claro Es porque yo estoy más que segura Que tú no tienes nada que ver con ella Te lo voy a agradecer Y ese perfume en tu camisa De algún lugar Tiene que haber venido Claro que sí Pero de quién Con qué intención Hicieron eso Bueno, no sé Nada más te llamé para eso Me retiro entonces Ojalá le haya encontrado A mi hermana por ahí Porque no se quiere dejar ver de mí Está bien Entonces tranquilo Que yo te voy a ayudar ¿Ok? Ok Ok De lo primero que te hablé a ti Fue de la seguridad Tenías que tener más seguridad Pero te dije Te dije Que yo sí le hablé seguro A él ¿Qué es? Él estaba ¿Valveres? Hola mi amor Vámonos para la casa Ustedes se conocen No, ella me estaba explicando Y tú no tenía que decirme Y tú no tenía que decirme solamente Por eso que yo te veía Tanto tiempo así Como diferente conmigo Y te voy a dejar Algo claro ¿Eh? Tú no tenía que hacer eso Para separarte de mí Porque tú sabes que yo Desde que yo hablé con ella Y soy yo Amando a Jimena Y buscándola ¿Sabe por qué? Porque Jimena No puede ser su novia Mire Discúlpeme señora A pesar de que yo Lo que soy es motoconche Pero No se sabe si algún día Yo le puedo dar una vida mejor Y en verdad Yo amo a su hija Por lo tanto ¿Usted sabe lo que yo gasté En el estudio de Jimena? ¿Eh? Para darle todo esto Que es de ella Dígame ¿Usted no le va a dar nada Parecido a esto? Marcia Marcia Escúcheme No todo el mundo Puede ser igual Pero en verdad Le juro que yo amo A su hija Y la voy a tener bien Con mi esfuerzo Con mi trabajo Nadie sabe si mañana Yo puedo ser otra persona Usted la va a tener bien Lorenzo Por favor Usted tiene que saber Que esto no se puede Y ya Usted no tiene la posibilidad De tener a Jimena Así por encima De todo Como ella está Le voy a decir La última palabra Usted comenzó desde cero Cuando usted comenzó Usted no tenía nada Aunque tenga lo que tenga hoy Simplemente le voy a dejar Esa sola palabra No se preocupe Que yo en algún momento Yo la puedo ver a ella Ok Está bien Pero aquí en la casa no ¿Qué será lo que mami le dice a Lorenzo? Mami tiene que dejar de meterse en mi vida Ella no puede interrumpir en mi felicidad Yo necesito estar tranquila Definitivamente Todos los días Es lo mismo con mami Yo no tengo que ver Si Lorenzo está bien Económicamente o no Yo no sé Yo no sé qué mami va a hacer Con este padre Yo no estoy barriendo Incluso esta basura Todo día Andrea Otra vez Otra vez Otra vez lo mismo con mami Ya fue Lorenzo a buscarte Si Porque tu madre en parte tiene razón Tiene que ver la diferencia de ustedes dos ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hay que decírtelo a ti Mira como eres un motoconcho Tu mamá mucha preparada ya ¿Y eso qué tiene que ver? Si yo lo quiero Si yo quiero estar con él Es que ella tiene miedo A que a ti te Él te ponga a pasar trabajo O algo así ¿Pero qué trabajo él va a pasar? Si yo estoy preparada Y él no Pues que se prepare en el camino Pero mami Tiene que dejar de estarse metiendo En mi vida Siempre Es que ella quiere una gente Para ti Que ya haya pasado el proceso No que tú lo ayudes a pasarlo ¿Pero qué importa? Cuando hay amor Los dos podemos salir adelante ¿Por qué tú me le dices eso a ella? Así tal como tú me lo dices a mí ¿Por qué tú sabes como ella? Siempre sale comiendo Para acá Para donde a mí Eso no es una vida ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo ahí? Aguantándola Y voy con ella a decirle Lo que tú sientes Como él es contigo Que aparte de no tener nada Siempre busca todo para ti Eso es lo importante Que de lo poco Él saca para mí De lo poco No de lo mucho Porque el que tiene mucha edad Es porque le sobra Es que ella no lo ve así Ella no lo ve así, Jimena Ella lo ve desde su punto de vista De una madre Que quiere ver a su hija ¿Tú la estás defendiendo? No la estoy defendiendo Pero le doy su razón, ¿eh? Mira, yo vine aquí Porque yo necesito Verme con Florenzo Y yo necesito tu ayuda para eso Es más Yo me voy a donde él No, no, no Mira La cosa tú no la puedes hacer así Están precipitadas ¿Y qué hago? ¿Me quedo aquí? No, en mi casa no Porque tu madre seguro Tiene que estar alterada Tú agarras y te vas Yo busco la manera De hablar con él Ay, sí, mira Y así, mira Me coordinamos Tú puedes venir aquí Te ves aquí con él Porque yo no tengo problema Pero ¿Tú estás segura de eso, André? Pero Sin decirle a tu madre Absolutamente nada De que tú Pero ¿y cómo yo le voy a decir eso a mami? Ni meterme en ningún tipo De inconveniente con ella Tú sabes que no Que yo no te voy a meter en problemas Mira, ve a hablar con él No, yo no voy a ir ahora Porque va a ser algo muy obvio Tú sabes que ella siempre Me vive mirando Y tú sabes Tú le dices a ella Primero que me vas a venir A ayudar a hacer una clase Que tú sabes Que yo soy un ching floja Está bien Yo le voy a decir eso Pero mira Por favor Termina de hacer lo que tú estás haciendo Termina Porque tú no dices Ven, yo te voy a ayudar Mira, mira Y mami me dijo Que no saques un peta Que no vas a rato Y tú sabes Mami, sí Ay, Dios Pero tú puedes ir Dame una barriguita No, yo no Apo, vete para tu casa Yo voy a hablar con Lorenzo Está bien Pero mira No dejes de escribirme Desde que tú hables con Lorenzo Escríbeme, ¿está bien? Y sí Tranquilízate Trata de no discutir con ella Yo me voy a ir Que mami tiene que estar buscándome Está bien Lorenzo, pero por fin llegaste Llevo media hora aquí esperándote Mira, yo te voy a decir algo Hoy mismo yo creo que yo no vaya a trabajar Porque no me siento bien A mí no me vengas a decir eso Que tengo que irme para la ciudad Dime, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, quizá nadie sabe Si llega otra persona Es que no Tú sabes que tú eres mi concho de confianza Mira Está sucediendo algo con Jimena Es una muchacha muy bella Muy elegante Y yo todo el tiempo O sea, estamos enamorados Pero su madre No me quiere acertar No sé por qué Quizá porque yo no tenga dinero Pero en verdad Yo le dije a ella Que ella comenzó Desde abajo Desde cero Claro Nadie nace con dinero Exacto Me entiende Entonces ella no me entiende No sé Ella parece que quiere una persona Para su hija Que tenga dinero Que se vea mejor que yo Simplemente yo lo que ando trabajando En ese motor Claro Buscando la comida De cada día Pero te aconsejo Que si en verdad Tú la quieres Lucha por ella Y demuéstrala a su madre Que en verdad Tú vales la pena De qué forma Yo se lo demuéstrala a su madre Imagínate Si no tengo absolutamente nada Mira, ni dinero Yo no sé legalmente Ni qué yo hago Aquí en esta parada Trabajando Porque no me da el dinero Ni siquiera Para sacar un motor Fiao por ahí Bueno, pero eso es lo que Tú tienes ahora mismo Y tienes que darle Gracias a Dios Por lo que tú tienes No se sabe si mañana Tú puedas avanzar O sea, seguir adelante Eso le dije yo a ella Yo le dije a ella Quizá hoy yo estoy así Pero nadie sabe mañana Y a pesar de todo Ella me quiere mucho a mí Al igual yo a ella también No sé por qué Las madres se empeñan tanto En elegirle las personas A los hijos Sabieron que cuando Vienen a ver Cuando se casaron Al mes ya están dejados A volver para su casa Lo que pasa es que Las madres de ahora Quieren lo mejor Para sus hijos Pero yo también Quiero lo mejor Para Jimena O quizá es que Ella no te conoce bien No, no, no Son de estas personas Que tienen dinero Que no quieren Que la persona Que no tiene dinero Esté por lo menos Arrededor de ella Quizá Como yo no tengo nadie Pero ella me vea Así como que yo no soy nadie Pero te voy a decir Por eso tú no puedes Dejar de trabajar Tienes que seguir adelante ¿Y para dónde tú vas? Tienes que lléverme A la parada Porque voy para Santo Domingo Bueno, está bien Está bien Vamos a llevarte Pero ya que te lleve Me voy para la casa Está bien Pero ¿Dónde está Jimena? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? ¿Y usted? Todo bien Gracias a Dios Estaba pasando por aquí Que bueno Decidí venir a saludar Tenía tanto tiempo Que no voy a visitar Ay, pero gracias Gracias Cuanto me alegro De verdad Ah, que bueno ¿Y usted cuénteme la vida? Estamos bien Estamos bien Sí Su hija Pero eso vengo yo buscándola Porque estábamos hablando Ahorita mismo Ahí y no me di cuenta Para dónde ella cogió Ah, no Preguntando por ella Sí No, se le agradece El otro día La vi como que no fue a la uni Entonces estaba preguntando ¿Por qué ella no fue a clase? No, porque estábamos haciendo una diligencia Entonces cuando llegamos aquí a la casa Ya era tarde Ah, bueno, bueno No me sorprende Sí Eso fue lo que pasó Porque usted sabe que es una persona que nunca falta Claro Entonces como uno siempre está en la misma clase Uno siempre se preocupa por la gente del barrio Sí, así mismo Yo sé Yo sé Cuando yo estudiaba era así también Claro, claro Y cuénteme de ella ¿Ya tiene novio? Eh, no No Que no 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 Yo le voy a decir esto Cuando viene a ver Jimena Lo está esperando a usted Ay, mire Y mire Mire, yo siempre Entre nosotros Sí, sí, sí Yo siempre le he tirado el ojo Cada vez que estábamos en clase Es verdad Sí, pero me da como cosas al cámara No, no ¿Y por qué? No, como que la veo como que ella Tiene una forma de que no le gusta que la moleste mucho No, es que ella es así Pero no se canse ¿Tú estás segura? Siga Claro Mire, usted me está dando Miren Yo le voy a decir Es que yo toda la vida Eh, ha visto algo en usted De que en verdad Tiene que ser el esposo de mi hija No, usted sabe que uno se preocupa por los estudios Y los padres de uno siempre le enseñan a uno caminar al fin Sí, sí Por el buen camino Entonces uno tiene que enfocarse en la visión de ellos Claro que sí Todo lo que ellos han logrado con los estudios Y todo lo que puede uno lograr Sí Entonces hay que seguir los pasos de ustedes Así mismo Porque pueden llegar a algo No, pero mire Me está gustando lo que usted me está diciendo Porque sí De verdad Entonces ahora yo lo que me voy a poner es a tirar los chupitos Claro que sí No demore, no demore, siga La puedo conquistar Pero usted lo que tiene es que programarme una cita con ella esta noche o mañana Para salir a comer y eso Oh, pero mire Usted no ha dicho nada Ahorita mismo estoy hablando con ella Claro Usted sabe que sí No me voy a decir una cosa así Porque voy a reservar el mejor restaurante Para llevarla ¿Verdad? Sí, porque imagínese Tengo que dar la mejor impresión Y eso es lo que a ella le gusta ¿De verdad? Para terminar en un restaurante bien bonito, claro No, pero eso está bien Eso está bien Pues mire Déjeme ir organizando todo Cualquier cosa yo la voy a llamar O paso por aquí mañana Ok A ver si ella dijo algo Sí, usted puede pasar Puede pasar Sí Usted sabe que esta casa es suya A la orden siempre Pues muchas gracias Y de verdad Por la oportunidad Y por lo que usted me está diciendo Sí, sí, está bien Porque ahora yo voy con todo Con su hija Pero claro ¿Qué pasa? Pues está bien Ok, igual Sí, cualquier cosa Sí, está bien Lorenzo, yo tengo rato Esperándote aquí Donde tú estabas ¿Qué tú haces aquí? Por favor, mira Yo no quiero que nosotros Siguemos hablando más ¿Y por qué tú me tratas así, Lorenzo? Yo no tengo la culpa Mira, yo vine a pedirte disculpas Fue por lo que mami te dijo Y por la actitud que ella tomó Contigo Escúchame ¿Tú crees que yo me siento bien Como tu madre, mi amor? Yo sé que tú no te sientes bien Pero yo tampoco Pero el hecho es que Ok, mira Nosotros queremos estar juntos Nosotros nos amamos Pero tu madre no lo acepta ¿Qué importa? Entonces yo no puedo estar pasando Tanto inconveniente con tu madre Ya Pero a ti lo que me tiene que importar Es lo que yo sienta, Lorenzo No lo que mami piense de ti ¿O acaso yo no te importo? Mira, mejor Saquemos el motor Vamos a dar una vuelta por ahí No Mira Con dolor De verdad Mira Por favor Te pido No me sigas buscando ¿Cómo que no te sigas buscando, Lorenzo? Sí Entonces tú vas a poner por encima De todo lo que mami dice, Lorenzo Claro que sí Yo no quiero que tú te busques Un inconveniente con tu madre ¿Qué inconveniente? A mí no me importa Los inconvenientes con mi madre A mí me importa estar contigo Mira donde estoy yo Yo vine Yo me escapé Para poder venir a hablar contigo aquí Quizás ahora mismo En este momento ¿Quién sabe cómo anda tu madre buscándote? ¿Y eso qué? ¿Eso qué, Lorenzo? Solamente pensando en que tú saliste detrás de mí ¿En serio? Yo no puedo seguir soportando eso Entonces vamos a dejar que no venza la opinión de mami ¿Eh? Quizás cuando yo tenga dinero Yo quizás te vuelvo a dejar Cuando tú tengas dinero, ¿qué? Sí El dinero se consigue, Lorenzo Vamos a darle un tiempo, tal vez tu madre ¿Un tiempo? Sí ¿Un tiempo? ¿Y yo tengo complejo el reloj? ¿Qué hago entonces? Con el amor que yo siento por ti No se va a solucionar lo que tu madre está enseñando de mí Lorenzo No sabe lo que ella dice Lorenzo, piensa Yo no tengo dinero Yo no puedo darte una vida como la que tu madre quiere Sí, pero piensa bien lo que tú estás diciendo Tú y yo no podemos dejar las cosas así por así Tú sabes el tiempo que tengo yo arriesgándome Sacrificando todo Ximena, por favor, ve a la casa que tu madre debe estar te esperando Yo no voy para allá Yo vine para acá porque yo iba a salir contigo Y si yo voy a salir contigo No me importa lo que diga mi mamá Vámonos, ven, camina No, no Lorenzo No le desobedezca a tu madre Ximena, por favor, ¿sí? Lorenzo, ¿tú quieres que yo me vaya, de verdad? ¿Tú quieres que yo me vaya? Sí, 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 vete, por favor, y no me busques más Vete Ximena, por Dios Está bien, me voy ahí Está bien, pero es que no se te olvide este día, oíste Siéntate ahí Dígame, mami ¿Para dónde estaba? Para donde Andrea Para donde Andrea No te lo creo, ¿no? Escucha bien lo que te voy a decir De hoy en adelante No quiero Que Lorenzo siga viniendo aquí a esta casa Ni mucho menos Se pare al frente a estarte llamando Que él no tiene que venir aquí a buscar nada Ni a ti, ni a nadie Ni estar en la calle llamando ¿Y dónde lo voy a ver, mami? ¿En otro lado? En ninguna parte En ninguna parte Tú tienes que entender Que tú nunca vas a llegar a nada con Lorenzo ¿De acuerdo? Porque tú lo dices, ¿verdad? Es que tú tienes que buscarte una persona Que mañana tú digas Bueno, me casé con Con este señor Pero mira cómo estoy Yo quiero que tú tengas más Que lo que tiene ahora Escucha Aquí vino William Yo necesito que tú vayas Con William a comer O a cenar A un restaurante Entonces tú quieres imponerme a mí A que yo salga con William Tú sabiendo perfectamente Que mi corazón está con Lorenzo Y ahora tú me estás buscando a mí Con quien yo estar No, pero te lo último Ok, tu corazón está con Lorenzo Pero mira Pues Deja eso Que ya tú tienes que tener aquí Y aquí en tu corazón A William Que esa es la persona Que va a estar contigo siempre Ya Tú tienes que entender De que ustedes estudian juntos los dos Y yo sé Que él es un hombre Que merece una mujer como tú Igual que tú Merece un hombre como William Porque honesto De buena familia Trabajador Y se ve que es un hombre honesto Que puede tener una mujer Para ti Como ella quiera Para mí no Y para ti también Mami, mire, yo No, 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 no No ponga excusa No ponga excusa Yo necesito que te ponga bonita Elegante Para cuando él venga mañana Que tú estés cambiadita Esperándolo ¿De acuerdo? Ok Ya no tenemos más nada que hablar Ya lo sabe Esto está aquí todavía Ah A buscarte iba Mira ¿Qué pasa Andrés? Hablé con Jimena Y mi casa está a la disposición Para ustedes Ya tú sabes No importa la hora Tú dame Si voy para allá Yo llamo a Jimena Y ella llega Andrés, mira Yo no quiero ni que hablemos No, no, no Es que escúchame tú a mí Tú sabes que su madre está negada Yo lo que quiero La mejor solución para ustedes Ustedes son dos personas Que se quieren mucho Y yo lo voy a apoyar Yo lo sé Pero ya Yo creo que lo de Jimena Y yo no tiene solución ¿Pero y por qué? No, no, no Es que yo no puedo estar en esa Todo el tiempo Cada vez que yo voy allá Y la llamo Lo que sea de la doña Ahí está Eso es lo que su madre quiere Que tú te rindas Y la dejes a Jimena quieta No, yo tampoco Pero no Tú tienes que demostrarle a ella Que tú a ella la amas Sobre todas las cosas ¿Cuántas veces? Pero no es a Jimena Yo estoy hablando Sobre su madre Si tú agarras Ahora tira la toalla Y no vas allá Acaba de decir ella Yo tenía razón Lorenzo no la quería nada Simplemente quería Pasar el rato con ella Yo no soy el hombre Para Jimena Según dice su madre Pero demuéstrale Que tú si eres el hombre ¿Cómo se lo demuestro? Ah, ¿es la mejor solución? Esa es la mejor solución Tú decir Ay, yo no voy para donde Jimena Ya la voy a dejar tranquila ¿Para qué? ¿Para restar con otra persona? Ya yo hablé con Jimena Que lo de nosotros No puede seguir No puede continuar No sé cómo se le diga Lamentablemente ya Ay, Lorenzo Ya, yo no quiero seguir Buscando un inconveniente Con su madre Es su madre Ella tiene que hacerle caso a ella ¿Y qué fue tanto Que ella te dijo La señora Marce Para que tú te pusieras así? De todo De todo Que tú ni te imaginas Lo mal que yo me sentí Mira Lo que te voy a decir, Lorenzo Yo no voy a permitir Que lo tuyo Y lo de Jimena Se acabe Simplemente porque tú Ya no quieres ir para allá Yo estoy pensando Yo poniéndote la disposición En mi casa Estoy pensando irme debajo Solamente con Nivela No, pero es verdad Que tú estás mal Porque cada vez que yo la vea Y que no pueda hablar con ella Tú sabes, me voy a sentir de otra forma No voy a sentir mal Entonces aquí la que va a salir El ganador es su madre Con todo esto Sí, tu madre quiere un hombre Para ella Que tenga posesión Y tú eres ese hombre Que tenga dinero Que tenga de todo Vehículo y todo Lorenzo, mira Yo no se lo puedo dar Yo no le puedo dar una vida Que en verdad Jimena se merece Entrate en la cabeza Que tú eres el hombre indicado Tú la quieres La ama La respeta Poco que mucho Siempre has estado ahí para ella Sí Ella lo sabe Que yo la amo Entonces Que la única persona Que yo amo en mi vida Demuéstraselo con hecho No ahora rindiéndote ¿Eh? No sé No sé No sé qué hacer Camina Que vamos para su casa Y tú vas a hablar con ella No, no voy De verdad no voy Vete Si tú quieres vete Por favor, sí Lorenzo, ¿estás seguro? Sí, claro Más que seguro Pero señor William ¿Cómo estás señora? Estamos bien ¿Y usted? Todo bien No, pero Qué elegante está Ah, no Imagínese Esto fue lo primero Que encontré en el clóset Y me lo puse Mire Parece un galán Ay, pero no me diga Una cosa así Ay, sí Ay, sí ¿Y Jimena está lista? Sí, yo creo que sí Ah, qué bueno Mire, yo estoy muy emocionado De verdad Estoy un poquito nervioso también Porque yo no sé Cómo ella vaya a reaccionar Usted nada más Y no sé Lo que a ella le gusta Tampoco comer Yo reservé Yo reservé una mesa exclusiva Para nosotros Sí Deme unos segunditos Para yo ver Dónde está O si ya terminó De cambiarse Jimena Jimena Pero usted cree Que ella Está de acuerdo Con lo que estamos haciendo Pero claro Fue su madre Que le habló Claro Porque usted sabe Como Es la primera vez Que yo Sí, sí Pero no se preocupe Que está todo bien Déjeme ver si la encuentro Usted me dice Lo voy a esperar aquí Sí, sí Espéreme ahí Andrea Andrea Dime Donde tú estabas Estaba hablando con Lorenzo ¿Con Lorenzo? Sí Me dijo que ya Que él habló contigo Y dije que no Que no va a venir para acá Para mi casa Que tu madre Está muy negada Y no quiere inconveniente Mira yo decidí Dejar todo Y me voy a ir con Lorenzo ¿En serio? Sí Pues vete Vete ¿Y si él no me acepta? Claro que sí Ella está diciendo eso Porque está enojado Porque no quiere Que tú te sientas mal Porque pase cualquier cosa En el futuro Pero si tú tomas Esta decisión Vete Que él te ama Claro que sí Si ella viene Yo le voy a decir Le invento algo Pero tu felicidad Es lo importante aquí La mejor decisión fue esta Yo necesito Que Lorenzo me acepte Mira ojalá Y él no Tú sabes que él te ama Tú sabes que él Da todo por ti No se está de más Tú decirlo Yo no sé Si él me quiere aceptar De nuevo Él sí Él te ama No pierdas tiempo Antes que doña Marcia Pueda que venga Vete Que yo te cubro Yo te cubro No te preocupes Andrea ¿Dónde está Jimena? Y no me diga Que no está aquí Porque salió para acá La estoy buscando Si usted no sabe Que es su hija Que voy a saber yo No sé Por favor Dime dónde está Jimena O si no voy a ir A hablar con tu madre Jimena se fue Jimena se fue con Lorenzo Con el hombre que ella ama ¿Con quién? Ella se tiene que Que estar Tú tienes que saber algo de esto Yo lo sé Simplemente Jimena no podía No puede Irse con Lorenzo Porque ella lo sabe ¿En qué nosotros quedamos? Eso yo no sé Pero yo sí sé Que ella no podía Pero se fue Con el hombre que ella ama Con el hombre que la va a ser feliz Dime si tú la tienes por ahí En alguna habitación En tu casa Que quiero hablar con ella La están buscando en mi casa Pues búsquela En la casa de Lorenzo O en la parada Si es que la llegue a encontrar Porque aquí perdiendo el tiempo conmigo Seguro ya se fue Andrea ¿Pero cómo va a ser? ¿Tú estás relajando? ¿Es una broma? Usted sabe No, yo tengo que buscar a Jimena Yo la tengo que encontrar Jimena Mi amor Jimena Camina para la casa No te atrevas a irte con Lorenzo Mire mami Ya yo soy una persona adulta Y tengo decisión propia Y yo sí me voy con Lorenzo Yo no voy a hacer lo que usted me está diciendo Jimena ¿En qué tú y yo quedamos hoy? De que íbamos a salir No mami ¿En qué tú quedaste? Yo no quedé en nada con William Tú sabes perfectamente Que a mí William no me interesa Y que yo amo a Lorenzo Mi amor A mí ¿Tú me vas a hacer esto? ¿A tu madre? A usted Ya usted decidió por su vida Jimena Yo tengo que decidir por la mía Vamos para la casa Camina Mami Pasa el bulto Ven No Yo me voy con Lorenzo Yo voy a ser feliz Así él no tenga la posición económica Que usted quiere Y le digo una cosa Está bien Usted es mi madre Y lo que usted me dice Me lo dice por mi bien Pero si yo un día me equivoco Con Lorenzo Yo voy a regresar a su casa Y le voy a pedir disculpas Porque usted tuvo la razón Pero de lo contrario Déjeme vivir mi propia experiencia Yo De equivocarme Yo Déjeme ser Yo amo a Lorenzo Y yo quiero estar con él Y si él de verdad Quiere salir adelante Yo estoy dispuesta a ayudarlo Claro que vamos a salir adelante Está bien No te atrevas a irte Mami Lo siento mucho Pero ya mi decisión está tomada Vámonos Jimena ¿Te vas a ir entonces? Jimena